Bueno, ¿de qué se trata esto, amigo, acá del balneario local? ¿Qué nos pueden comentar a ver acerca de lo que puede venir a hacer la gente acá hoy? Y venir a pasar un día agradable, a recrearse un rato, a conocer esta actividad de Remar en Calla, que es una pasión. Y acá con el amigo Fabio, Luis, le venimos a dar una mano al amigo Pipi, amigo Cristian, que está representando a esta marca de Patagonia, de Calla Shot. Bueno, la gente que venga hoy no paga nada, ¿no? Se le explican y da una vueltita. Claro, es totalmente gratis, sí. Es para que la gente se familiarice un poco con esta actividad, con Remar en Calla. Y después, segundo paso, para la próxima vez vamos a dar una charla sobre cómo pescar en Calla. Ah, sí, bueno, y sobre todo en este día espectacular. Sí, bueno, la verdad que es un día fabuloso. Nos tocó, la verdad que por suerte anuncian como 30 grados. Así que bueno, lo importante es que venga a pasar la gente un día lindo. Que venga a probar, que venga a ver lo que es un Calla, la estabilidad que tiene. La satisfacción que te da andar arriba de un Calla. Así que bueno, los esperamos a todos. Ayuda la tranquilidad al río Corriente también, ¿no? Sí. Para aprender, ¿eh? Sí, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, sin ninguna duda. Está muy lindo el día. Muy lindo día, muy lindo esquina, muy lindo el río Corriente. Y muy linda también la gente de esquina. Bueno, y mañana van a estar haciendo una especie de expedición. Una travesía. Una travesía. Sí, pero lo que le queríamos decir a las personas es que el Calla de plástico es un Calla seguro. Totalmente. Y aparte nosotros tenemos los elementos de seguridad como chaleco. Y la idea es que la gente venga acá y que se vaya con un conocimiento que realmente lo puede disfrutar en un Calla Short. Y mañana vamos a hacer un Calla Fishing desde la Estancia de la Pelada hasta acá, a esta esquina. Y es más o menos ahí aproximadamente unos 45 kilómetros por el río Corriente. Bueno. Con pesca y devolución. Ahora vamos a estar probando nosotros también a ver si podemos aprender a ver más. Gracias, ¿eh? Suerte. Bueno, aquí es ok.